Esta cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo, no me siga y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompo y quién te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás dura desde que tengo 6 Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidioso ya me lo paseo Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Todo eso, déjeme, pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Tú me ha caos por esos laches Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré viache Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí, hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan La oleá Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza De niña tan linda le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que es mía y le digo más te vale Te esperan y lloren con to' mía normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a to' mía solo mande la tres Si no es Chanel es Christian Dior No quiere amor no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el cotrafico Como si jugara a Hollywood Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca J-J-J-J-J-J-J-J Cordé Ya Anuel Maraví mi que un Redasta La Muerte a Ute Este es sencillo Este es más andrés que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros ¡Brrr!